Si te divorcias dando al juez el argumento de que Berín te está siendo infiel, podrás obtener todo lo que quieras. El temple de Asia nos tiene creyendo. Y hoy cerramos la penúltima semana. Ya falta poco para el evento del año. ¿Qué es lo que estás buscando? Berín es lo que busco. Y te recuerdo que este no es tu problema. Porque en siete días no podrás ni parpadear. Volcan, esto pasa porque estoy celosa. Se acerca el gran final de Traicionada a las 8 por Telemetro. Si piensas en novelas, piensas en Telemetro.